hola muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal hoy el vídeo 2.6 vale de esta de este tema en relación a la carga estamos destripando la carga de arriba abajo vamos a hablar hoy del primer componente de la naturaleza de la carga va a ser un vídeo cortito recuerdo que venimos de la explicación de los contenidos con la taxonomía de los niveles de especificidad en deportes de situación y deportes colectivos que son perdón los deportes de prestación individuales y los de situación que son los colectivos y de él hablar un poquito del potencial de entrenamiento de los ejercicios esto lo hablaremos mucho más detalladamente cuando hablemos de carga o sea cuando hablemos de la fuerza cuando hablemos de la carga pero dentro del componente de fuerza muy bien hoy vamos a hablar del primer componente de la naturaleza de la carga que ya hablamos que era la duración del estímulo de acuerdo esta duración de estímulo va a repercutir directamente en la aplicación de la carga y vamos a ello cuál es la definición de duración de estímulo pues muy sencilla es el tiempo que se requiere para realizar una sola repetición de acuerdo es decir el tiempo en el que se aplica un solo estímulo puede ser tiempo puedes distancia recorrida o el tiempo total para completar una repetición y tú diré y vosotros diréis muy bien pero que tenemos que tener en cuenta bueno pues tenemos que tener en cuenta varias cosas la primera que para el análisis de la duración del estímulo nunca se van a tener en cuenta ni los tiempos de descanso ni los tiempos de recuperación activa y que además hay que intentar buscar que estos objetivos que estos estímulos tengan un objetivo y una optimización máxima de acuerdo que tienen que estar completamente organizados para nuestros deportistas para que lo veáis más sencillo vamos a hacer un ejemplo en la pizarra por ejemplo tengo un atleta que está haciendo un entrenamiento de atletismo y el entrenador le pide que haga un ejercicio que son 10 repeticiones de tres minutos cada una vale y le pide que lo haga al 80 por ciento de la velocidad aeróbica máxima que ya explicaremos lo que es pero en resistencia la van es uno de los elementos de referencia que vamos a utilizar para muchos entrenamientos ya lo veremos cuál es la duración del estímulo pues efectivamente la duración del estímulo es tres minutos porque porque es lo que tardamos en hacer cada una de las diez repeticiones ponemos otro ejemplo a un nadador se le pide que haga cuatro series de cuatrocientos metros ¿cuál es la duración del estímulo? pues tal y como estáis imaginando cuatrocientos metros de acuerdo entonces extremadamente sencillo el averiguar cuál es la duración de un estímulo vale que es uno de los componentes de la naturaleza de la carga si aún así alguien tiene dudas alguien quiere hacer preguntas alguien quiere hacer comentarios sin problemas los dejáis en la descripción y a partir de aquí yo trato de resolver todas vuestras dudas nos vemos en los próximos vídeos yo 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 Gracias por ver el video.